Jesús, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dominio. Dominio. ¿Por qué dominio? ¿Lo puedes sustentar al retró de jugadores que tu nombre es dominio? Dominio, ¿tienes tu derecho legal sobre esta mujer? Dominio, ¿tú tienes más demonios en los siglos de esta mujer? Ok. Dominio. Ok, demonio. Tú te quedas pronto del dominio. Pero el demonio que está bajo tu reino, todo tu reino, todo tu reino, incluir lo que está en esta mujer y lo que está en los siglos, salen de ahí totalmente en el nombre de Jesús para adentro del abismo. Fuera de ahí totalmente. Fuera de ahí. ¿Entiendes tu derecho legal? Nombre de Jesús. Fuera de ahí. Se van todos. Nombre de Jesús. Todos los demonios que están bajo el reino del dominio, se van de ahí y de ahí de los siglos de esta mujer. Nombre de Jesús. Totalmente. Fuera de ahí. Fuera de ahí totalmente. Nombre de Jesús Cristo. Fuera. Jesús, cópela. Jesús, cópela. Totalmente. Totalmente. Nombre de Jesús Cristo. Totalmente. Totalmente. No tiene derecho legal ya, esta mujer ya. Fuera de ahí. Totalmente. Nombre de Jesús Cristo. Totalmente. Fuera. Fuera. ¿Dominio entonces fue un dominio? Todas quedan ahí. Ok. Que saben todos de nuestro dominio. Todos los demonios que están bajo el reino del dominio, incluidos en estas mujeres y en los familiares, en los hijos. Saben estas mujeres. Nombre de Jesús. Me da la mente. No sé que hay ningún demonio bajo el reino del dominio. No tiene ningún derecho legal. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. Nombre de Jesús Cristo. Fuera. 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 Se acabó. Se acabó. Nombre de Jesús Cristo se acabó. Fuera. Fuera. Dominio. ¿Obedeceron todo, dominio? Ok. Todos. Salen todos ahí. Nombre de Jesús. Todos de ahí. Ningún solo demonio se quedaba bajo el dominio de opinión. Totalmente. Nombre de Jesús. Totalmente. 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 Sin hacer ningún desorden a esta mujer. Sin hacer ningún daño a esta mujer. Hija de Dios. Totalmente. Nombre de Jesús Cristo, mi Señor. Totalmente. 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 Nombre de Jesús. También de los hijos. No sé que hay ningún demonio relacionado con esta mujer. En absoluto. Dominio. Cuando se hayan ido todos a Turrell, me avisas enseguida. En el nombre de Jesús, me avisas. Dominio. Yo nunca me acuerdo en esta mujer. Totalmente. Dominio. Nombre de Jesús, mi Señor. Totalmente. ¿Ya se fueron todos dominios? ¿Todos quedan más ahí? Ok. Todos. Ok, dominio. Todos. Son todos. Nombre de Jesús. Totalmente. De raíz son todos sacados de esta mujer y familia. Nombre de Jesucristo, mi Señor. Fuera de ahí. No tienen permiso legal. No tienen derecho legal. No tienen poder sobre ti, hija de Dios. Totalmente. Nombre de Jesucristo, totalmente. ¿Cuánto faltan dominios? ¿Cuánto faltan? Ok. Todos. Todo totalmente. Todo totalmente. Nombre de Jesucristo, mi Señor. ¿Ya todos se fueron todos dominios? Dominio, ¿lo puedes sustentar antes de los despojados que todos se fueron? Dominio, ¿a ti que te envió dominio? ¿Cómo? Porque Gaitán dio otras flores. ¿Cómo? Porque Gaitán dio otras flores. ¿Quién es él? Olvida del diopoder. Olvida del diopoder. ¿Cómo le dio a Olvida del diopoder a ellos? ¿Qué daño? Oh. Claro. Ahí está el pecado. Ahí está el pecado. ¿Qué daño tú has hecho? ¿Qué daño tú has hecho? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Desde cuándo estás sin ella? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú ves más demonios ahí al torrango con esta mujer? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?